... ...que está muy feo, que hay mucha gente para... ...que cobre entonces por uno... ...que cobre entonces por uno... ...claro, que cobre por uno, no por dos, ni por tres... ...uno de los dos, con un suelo tiene bastante... ...y en otra parte no tiene... ...deben dar ejemplos que están diciendo... ...que si lo que está partido son unos chorizos... ...que está en Tampán... ...pues entonces esto lo considero... ...que también ella es un chorizo... ...porque está cobrando dos sueldos". Como está la situación ahora... ...debería de rechazarlo... ...porque la verdad las cosas están muy mal... ...y dos sueldos cuando hay gente que no tiene nada... ...es un poquito fuerte, no sé los motivos... ...porque le habrán dado el otro sueldo... ...si es porque, pero vamos... ...que si es un poquito humana y un poquito más... ...lo que pasa es que claro... ...no sabemos también la situación... ...que hace con uno nada más. Que hace con uno, porque de dos sueldos... ...hay muchos pobrecitos que no tienen ni uno siquiera... ...y con uno que se adapte y se apañe... ...porque la vida está muy... ...por el ayuntamiento, que es el ayuntamiento, ¿no?... ...es la diputada, ¿no?... ...por la diputada tiene un buen sueldo, ¿no?... ...con uno, con uno... ...con uno solo, porque hay muchos, como dice... ...hay que restringir... ...mismo es, hay muchos pobrecitos. Si hay que restringir, pues nada, uno... ...además, que hay muchas cosas que hacer y... ...y es mejor uno. Yo opino que no debería estar en la lista del plan de empleo directamente. Debía de dejar uno, claro que sí... ...hay mucho paro y hay muchas cosas. Si está cobrando dos sueldos... ...hay mucho paro, que lo deje uno. ¿Te cree que debería dejar uno? Que puede vivir con uno, que lo deje uno... ...yo es diputada, o es diputada, ¿no?... ...pues creo que uno es diputada, pero vamos... ...me parece que los dos no son correctos. La verdad es que ya de diputada cobra muy poco... ...son 1.300 euros... ...si durante nueve meses va a cobrar... ...1.000 euros más, la verdad que no lo veo descabellado... ...en verdad no creo que haga nada malo, lo haría cualquiera... ...y además son nueve meses, no es indefinido... ...lo malo es que el plan de empleo no está bien hecho... ...el plan de empleo tendría que ser dos planes de empleo... ...uno para la gente necesitada... ...que solo cumpla esos requisitos... ...y otro para la gente no necesitada... ...que tenga otro ingreso... ...y que necesite trabajar como todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!